El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Brígida. Nació en Suecia el año 1303. Se casó muy joven y tuvo ocho hijos, a los que dio una esmerada educación. Ingresó a la Tercera Orden de San Francisco y al morir su marido, comenzó una vida de mayor ascetismo, sin dejar de vivir en el mundo. Fundó una orden religiosa y se trasladó a Roma, donde fue para todos un ejemplo de gran virtud. Jesús, emprendió una peregrinación a Tierra Santa como acto de penitencia y escribió muchas obras en las que narra las experiencias místicas que el mismo Jesucristo le reveló. Señor Dios, que revelaste a Santa Brígida profundos secretos celestiales en la meditación de los sufrimientos de tu Hijo, concédenos también a nosotros, que después de compartir los padecimientos de Cristo, rebosemos de gozo cuando se manifieste su gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!